Quiero a mi familia, libre de violencia. Mozo Hyam presenta en vivo Chila Hazun Proyección de Quiero Mi Amor Chimana Betty Benzaga y Guilla Los Rupan El Cantín Transboliviano Jueves 3 de Diciembre Coliseo Alemán Santa María A partir de las 18 horas Entrada única Billete voluntario Mayores informes Al 797-56-168 Y al 425-5503 Te esperamos No puedes faltar No puedes faltar No puedes faltar